Fue donado en el 2015 por el gobierno boliviano a la Argentina. Pesa 25 toneladas y trabajaron en estas últimas horas unos 20 operarios para su traslado. ¿De qué estamos hablando? Del monumento de Juana Azurduy, la heroína del Alto Perú. Estaba en la plaza de la Casa de Gobierno y ahora se trasladó a la plaza del Correo frente al CSK. Finalmente el monumento a Juana Azurduy que sustituyó al de Cristóbal Colón durante la gestión del kirchnerismo fue removido de la plazoleta ubicada detrás de la Casa Rosada y será ahora ubicada frente al CSK. La obra de más de 20.000 kilos fue levantada por poderosas grúas y transportada en un camión con personal especializado. Los técnicos lo analizaron, los especialistas de monumentos de la ciudad lo analizaron, también la gente de patrimonio del gobierno nacional y su recomendación es que hay que restaurarlo, hay que terminarle la pátina de afuera para que pueda durar y no se deteriore, eso es parte del proceso. Pero lo más importante es que hoy donde vemos que hay una reja va a haber parque público, la reja se va a acercar a la Casa Rosada y acá vamos a tener un parque que va a poder hacer que las bicicletas y la gente que camine se pueda conectar de norte a sur y disfrutarlo. Este es el lugar más conectado de la Argentina, tenemos 3 líneas de subterráneos, 20 líneas de colectivos y en los fines de semana hay muy poca gente que lo puede disfrutar, van a poder usar el parque para estar al aire libre y disfrutar de nuestra ciudad. La remodelación de la plaza es parte de una obra de infraestructura total que sumará 9 manzanas destinadas a espacio verde y construcción de playas de estacionamiento subterráneas que demandará una inversión de 250 millones de pesos.